Fíjate, los locos sueltos en plena calle Ahí está, la puerta de Alcalá Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá Fue en un pueblo con mar, una noche, después de un concierto Toneladas de tres, de la parada el único bar que vimos abierto Olvidaré la tristeza y el mal, tanta pena del mundo Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo Un, dos, un día entre dos, parece mucho más que un día Un, dos, amor para dos, amor en buena compañía Cantame una canción al oído y te pongo un cubacán Con una condición que me dejas abierta con de tus ojos y gracias Todos los tiranos se abrazan como hermanos exhibiendo a la gente Sus calvas indecentes, manadas de mancantes Doscientos estudian decidir si a la revuelta son los años sesenta Y ahí está ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce El mundo en dedos, diciendo los problemas sabios With our heart is preaching and I'm coming up fast I'll be burning around and we'll be kissing my arms Roll up to the burner, get out of the car I simply see starting on the one superstar I'm coming up and 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 I ¡Gracias por ver!